¿Qué tal, raza? Nosotros somos los amigos, comando y con... Hablamos con algo que le traen por ahí, pero ustedes se llama por las calles de Chihuahua Y márquenle con papablo Como me gustan los ojos de esa morena Nomás lo miro, se me reducir el alma Ay, ay, nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de tu palazo Antes de verte al lado de otro querer Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de tu palazo Antes de verte al lado de otro querer Como me gustan los ojos de esa morena Ay, quedó claro que sí, viejo VARO 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 Gracias.